Necesitamos acciones urgentes, necesitamos que avancen estos compromisos de manera mucho más ambiciosa entre nuestros países y en acuerdos, porque no hay tiempo para más. Estamos a muy poco tiempo de entrar a un proceso de no retorno, donde además la especie humana somos uno de los más vulnerables ante tantos cambios. Así que si queremos pensar en una forma de subsistir, de supervivencia, tenemos que accionar, tenemos que actuar ahora y con rapidez.